¡Acompáñenme! ¡Cuidado, boluga! Estoy cagando de frío Tengo los labios morados, boludo ¡Pero mira lo que es esto! ¡Ay, qué frío! Iba a hacer un video del viaje, pero salimos a las 4 de la mañana Y nada, tenía una cara de macra... Tengo sueño No sé cuánto falta para llegar ¿Por qué la cambiás? Estamos en la aduana Por llegar, no mentira, nos faltan como... Nos faltan 2 horas Más soberos Acabamos de llegar No saben lo que es esto, loco, todo un lujo No mentira Esa parte la voy a cortar Ahora estamos yendo a comer algo Desde el viaje que no comemos nada Y miren lo que es el uanme Es como muy rústico O sea, es todo así como... No sé A mí me da la sensación de que es rústico Capaz que nada que ver Estoy comiendo todo el tiempo falta Y acabo de llegar Almorcé con falta Y merendes con falta Nada más igual Son caracoles Son caracoles El real ¿Quién pudiera? Fuer paso, boludo Fuer paso Aunque no lo crean Aunque no se note Me quemé Me nota pena Estaba comprando Comprando entre comidas Macri Bajaba el cambio Estaba durmiendo Y empezó a temblar O sea... Encima que estoy sola Empezó a temblar Y dije Me voy a morir No, mentira Me... Me dio mucho miedo Me acabo de dar cuenta que no dije Que cuando... Fui a la... A la puerta Traté de abrir Y no pude No pude porque... Porque soy una inútil Son tres DAVI Yo no sabía cuál tenía que meter Terminé adentro del departamento Me podría haber muerto acá adentro Literalmente Si es que... Venía una réplica Pero no vino una réplica Terminé en La Plata Porque me dio miedo Eso sí, me dio miedo De que... Venga otra réplica Miami Soy el Rey León Como pueden ver estamos en el río Y estamos por ir a desayunar En realidad la idea era ir a caminar Pero... Dijimos Si vamos a desayunar al lado de la costa No, no se puede No, men Miren esto Ponerlo en mi cabeza Igual me terminaron estafando Estamos yendo re lejos Caminamos de una punta de la costa a la otra El desayuno si va a valer la pena Me voy a pedir un mansa torta Me cansé bol*** Estamos en el faro ahora Qué mierda les importa A mí tampoco me interesaría La verdad que está malísimo No hay nada Ni siquiera se puede entrar Repetimos la historia Y me estoy cagando de frío No me estoy cagando de frío Pero el día no parece de plata Y luego... Como me la revan Crocs y shorts Se moría de frío siempre Qué linda que soy Mi progenitor debe haber tenido un pincel en vez de una p***a Es el último día de plata O, esta vez Seeeeeen Y vamos a ver LLEGAMOS Es mi merienda Y ahí nos estamos haciendo otra pizza porque tenemos manzahmbruna, le falta la palta igual Degustamos ¿Quién se va a imaginar que va a haber un lugar de comida en medio de la nada? Nadie Buena El mío tiene mucha palta Y ahora faltan las empanadas ¿Viste? ¡No, Ciara! ¡No! ¡No, Ciara! ¡Te voy a apagar la camioneta! Estoy en modo Florida No, modo M ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!